Los productores indígenas que pertenecen a la Asociación de Desarrollo Integral de Rey Curre en Buenos Aires de Punta Arenas podrán mejorar su cultivo de plátano gracias al equipo entregado por el Instituto de Desarrollo Rural. Este desarrollo productivo lo llevan a cabo un total de 38 agricultores ubicados en la región brunca del país. La institución dotó a la organización de bombas de motor y motoguadañas para facilitar los diferentes procesos que requiere su cultivo. La inversión para la adquisición de los equipos fue 22 millones de colones y es parte del Programa de Fomento a la Producción y Seguridad Alimentaria del Instituto. Esta organización de productores indígenas ha sido fuertemente afectada en su economía de ingreso por el paso a la tormenta tropical Nate en el 2017 y este año por los efectos socioeconómicos y de contracción del mercado debido a la pandemia. La iniciativa para aumentar la producción de plátano en Rey Curre ha sido un trabajo en conjunto entre el INDER y el Ministerio de Agricultura y Ganadería mediante cooperación y asistencia técnica con el fin de determinar las necesidades básicas para mejorar el cultivo. El presidente ejecutivo del Instituto, Harris Regidor, anunció que durante este año 2020 se llevan a cabo al menos 12 proyectos que beneficiarán aproximadamente unas 2.000 familias indígenas de todo el territorio nacional. Las iniciativas que cuentan con el apoyo de los respectivos Consejos Territoriales de Desarrollo Rural representan una inversión de 1.584 millones de colones y buscan brindar una mejor calidad de vida de los habitantes indígenas. Algunos de los territorios beneficiados son Matambú en Guanacaste, Taini, Bribri, Cabecar, Quecoldi en Talamanca y Conte y Burica en la zona sur del país.